Bueno, vamos a hablar por sobre un tema en particular que se dio ayer en el Consejo Deliberante, de hecho, bueno, se viene presentando desde hace algún tiempo en términos públicos. Francamente, uno esperaba ayer que, tras reiteradas denuncias públicas sobre lo mismo, el Consejo Deliberante iba a tener la gran oportunidad, todos íbamos a tener la gran oportunidad a través del Poder Legislativo, de poder determinar concretamente esa denuncia que la Consejal Lourdes Feigueras viene realizando mediáticamente, desde hace un mes aproximadamente. Que es esta deuda, supuesta deuda con la Universidad de Buenos Aires, en la gestión del Intendente Ducoté. Por eso, insisto, lo importante era ayer poder aprobar un proyecto donde se le pedía informes a la Ejecutiva Municipal para que digan, mire, la deuda es de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, acá está. ¿No? Y se terminaba la discusión. Pero, con sorpresa, esto no fue así, ¿no? Bueno, le vamos a preguntar a la concejal Jessica Bortulé, ¿qué está pasando con este tema y por qué entiende que este proyecto no fue aprobado, ¿no? ¿Cómo le va a aconsejar el buen mediodía viernes? ¿Qué tal? Buen mediodía, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, ¿cómo es esto para usted? La verdad que es difícil de explicar, porque, como bien decías, hubo una denuncia mediática por parte de la presidenta del bloque del Frente Todo, mencionando una deuda de 10 millones de pesos que supuestamente se había dejado en nuestra gestión, en la gestión de Nicolás Ducoté, durante el 2017, el 18 y el 2019. Bueno, dentro de esta situación, nosotros lo que hicimos fue hacer un pedido de informe, digamos, el pedido de informe lo redactamos nosotros, muy detallado, muy concreto, teniendo en cuenta que, para poder corroborar si efectivamente existen una deuda, la gestión de 100 millones son los datos contables, digamos, todos los datos contables de transferencias notarias que se hacen hecho a la cuenta de la Universidad de Buenos Aires, de las facturas, del detalle de las facturas, de los importes. Bueno, la verdad es que con la información concreta que se puede tener desde contaduría, tesorería y la misma Secretaría de Educación, fácilmente uno pudiera ver realmente cuáles son los montos, si la deuda existe y si existe, ver si es porque en su momento no se hicieron los reclamos pertinentes, si porque hay una facturación distinta de un lado y del otro, bueno, un montón de cosas que pueden pasar y que por eso es que se hace el pedido de informe. Increíblemente, en la sesión de ayer, la misma persona que hace la denuncia por la deuda, que es la Constitucional Suprema, hizo un discurso diciendo que no correspondía hacer un pedido de informe, que nosotros éramos quienes teníamos que dar explicaciones. Un discurso medio raro en donde como que estaba enojada frente a la situación que nosotros habíamos presentado el pedido de informe, y a través de ese enojo, y en tanto un pedacito de lo que estaban hablando antes, hablaban de la soberbia, de la nocedad, bueno, me parece que también viene un poco a la relación con esto. A través de ese supuesto enojo de que nosotros éramos quienes teníamos que dar las explicaciones, que en un contexto así de pandemia no podemos pedirle al Ejecutivo explicaciones, algo muy raro porque, digamos, la tarea del Legislativo es justamente poder pedirle informes al Ejecutivo. Ella se lo tomó como que nosotros le estábamos pidiendo a ella que vaya a buscar la documentación. Y en un momento también, algo muy particular, nos dijeron, no solamente ella, sino otros concesales del bloque, que nos podíamos acercar a las oficinas y buscar la información. Mostraron un mail impreso, que como todos saben, las sesiones son virtuales, entonces que vos me muestres un papel a través de tu pantalla de la computadora, difícilmente alguien la pueda leer. Es poco serio, además, porque un mail no es un documento legal ni formal. Bueno, y ahí fue hicieron todo ese discurso para finalmente decidir que se subió el negativo al pedido de informe. Extrañamente decidieron que no valía la pena el pedido de informe, o sea que hoy queda la denuncia de los mediáticos, pero no hay pruebas, porque tampoco ellos mostraron las pruebas, mandaron un recorte de un mail que uno no sabe. A ver, si interpreto por lo menos una parte que usted incluyó en este diálogo con nosotros. Usted dijo que le han dicho que vayan a buscar la documentación. Ahora, si no se puede hacer un pedido de informe para que se remita a la documentación, ¿qué garantías hay de que si un concejal va a buscar la documentación se la otorguen? Ninguna. Partiendo de que no se está queriendo contestar con esa información el pedido de informe. No, garantías no hay ninguna. Y aparte no corresponde, digamos, nosotros tenemos herramientas legislativas y el mecanismo más idóneo es el pedido de informe. No corresponde que individualmente cada concejal vaya a una oficina o a otra buscando documentación, información que van a tener que pedir permiso, a ver si se la pueden mostrar, si no. El mecanismo es el pedido de informe. Correcto. Y además, supongamos que efectivamente cualquiera de nosotros de Juntos Policamia podemos ir a pedir la documentación. Si podemos ir a pedir la documentación, no es lo mismo el pedido de informe. Claro. Digamos, no tiene lógica lo que estamos haciendo. Ahora, ya que estamos hablando de prestar documentación, de mostrar determinada documentación, ¿cómo les ha ido un poco, como resultado histórico hasta el momento, de las no muchas sesiones que hubo con los pedidos de informe o con la idea de pedirle determinada información al Ejecutivo? Cero. Ninguno. Ningún pedido de informe se trató. Estábamos ilusionados porque este pedido de informe primero, que también es algo raro, ¿no? Este pedido de informe primero pasa por la Comisión de Educación. En la Comisión de Educación se aprueba por todos los integrantes de la Comisión. Por lo cual, nosotros decimos, bueno, si todos los de la Comisión de Educación aprueban el proceso y que viene a decir, si cuando vas al recinto, va a ser aprobado también. Ahí fue nuestra sorpresa cuando quien toma la batuta, que es la presidenta del bloque de ellos, empieza a dar todo este discurso, para un poco dar vuelta a la cuestión y terminar diciendo que no se votaba. De los demás pedidos de informe, ninguno se ha tratado, ni siquiera en Comisión, ninguno, y obviamente ninguno en sesión, porque si no llega a la Comisión, no es lo que llega a la sesión. Así que no hemos tenido respuesta. Se ve que es un gobierno que le cuesta dar respuesta. En realidad es un gobierno que le cuesta entender que hay una oposición. La oposición está también representada por la mayoría de los pilareses que en las direcciones del año pasado también nos votaron. Como que les cuesta terminar de interpretar todavía esta parte. Por último, a ver, la lástima más importante que da esto es que la ciudadanía, los habitantes, los contribuyentes de Pilar, tenían una hermosa oportunidad en esta sesión de poder establecer y aclarar estos números. Bueno, no nos han quedado nada claro esto y da toda la sensación de que estamos ante una denuncia mediática y nada más. Ahora, la pregunta es, porque el año que viene va a haber elecciones. Estamos en un momento... Bueno, usted conoce cómo es la situación en general, ¿no? ¿Usted entiende que la relación oficialismo-oposición va a continuar de esta manera? Nosotros teníamos cierta esperanza, por decirlo de alguna manera, que con el tema de la pandemia y con la situación tan compleja y difícil que están pasando, no todos los pilareses, no todo el país, iba a haber algún puente de diálogo para poder generar algún trabajo más integral entre todos los espacios, entre todos los partidos políticos que hay en Pilar, pero rápidamente esa ilusión y esa predisposición por parte nuestra se vio truncada por la falta de diálogo y de respuestas del oficialismo. Yo no creo que esto vaya avanzando en otro sentido, lamentablemente, y el trato que estamos teniendo en el Consejo de Liderante, primero, que no funcionó durante varios meses cuando podría haberlo hecho. Y segundo, que ahora que sí se retomaron las sesiones, lamentablemente los proyectos que se tratan de la oposición son contados con los dedos de una mano. Entonces, también es complejo poder pensar que el vínculo pueda llegar a evolucionar favorablemente cuando todas las señales que nos dan es en sentido contrario. Estamos escuchando a la concejal distrital, Jessica Bortulé. Concejal, muy amable, que tenga usted una buena jornada. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.